Música Buenos días amigas, yo me voy al doctor Tengo una cita a las 10, creo que es a las 10, 10, 10 o 10 y media, no sé, pero son las 9.49 Tengo una cita en el doctor, aquí viene a estar conmigo, pero yo no más quería verme sola Hola, qué tal amigas Bueno amigas, nos vemos Hola amigas, hola Estamos en el correo, venimos a recoger un regalo de Diego que le mandaron Gracie, mira lo que ya tengo en mis manos El package, viene por él, es lunes Voy a ir a comprar la carne para el caldo de res que no la he comprado Y es lo que vamos a hacer de comer, este caldo de res Vente ángel Ah, ahí está el carro Este, y pues sí Todo lo que vamos a hacer ahora, nada importante Ya tengo mucha hambre Qué onda amigas Este, ni les dije lo del doctor Este, ya, ya fui al doctor, ya salí, todo, todo está bien Me mandaron a hacer este, prueba de orina y eso ¿Cómo se dice? Estudios de orina Como un estudio de orina, sí, no? Así se dice Este, ah Y pues sí, a ver cómo sale todo Ya tan siquiera ya tengo eso Fuera de De lo que tengo que hacer Ahora lo que tengo que hacer es llevar al ángel y a Leo A que le saquen sangre Porque el otro día los llevé Pero había muchísima, fue A lo mejor voy a hacer cita para el jueves Este, para los tres Hacíamos al mismo tiempo Y pues sí Ay amigos, miren qué pálidos mis labios Es esta nueva cámara que me hace ver así gorda Pero en realidad no estoy Ahí está el ángel Este, voy a agarrar el cilantro No Bueno, déjenme agarrar mis cosas Mamá me estoy haciendo el favor de picar toda la verdura para el caldo ahorita Ya nada más voy a llegar a cortar la carne y a ponerla Van a hacerla una Hola amigas, tenía rato que no las saludaba Demasiado rato De hecho, nada más las he saludado como dos veces en todo este año Que he estado aquí en YouTube con ustedes Este, yo me llamo Atamaris Bueno, ya vamos a la casa Estamos como un minuto de la casa Ya compré la carne y todo Estaba esperando al ángel porque fue al baño Pero regresó pronto Esta voy a pasar al buzón también Se me perdió una tarjeta de crédito que tenía Y la reporté ya hace como casi dos semanas Y todavía no me llega la nueva Así que estoy preocupada por eso Digo, por qué no me ha llegado Alguien me la agarró Si no me llega ahora voy a volver a hablar Aunque no me acuerdo si me dijeron de 7 a 14 días Ya pasaron como Unos 10 días por ahí Voy a hablar porque las dudas Ya va a abrir el regalo Leo Te lo regaló Gracie y Natalia, ¿ok? Diles thank you A ver qué es ¿Qué es eso? ¿Qué es? OMG 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 No No Oh no No What Que es un barney bebé Ay, dile thank you Dile, gracias Gracie Leo Dile gracias Gracie Dile gracias Natalia Wow, dile thank you papi Dale un besito a Barney Dale un besito Papi, papi Mira los ojos de Barney Hola, hola, ¿cómo estás? Te mordió No muerdas Wow, tienes tu barney bebé Wow Interrumpimos esta programación Para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal Y den like Sigan con Nosotros los chilos Barney No muerdas a Leo, Barney Aquí está el caldito Yummy Y que se me caigo ahorita aquí en la olla Ya quiero comer El 2008 es para ti Dale buenas tardes Aquí vamos manejando La vida está llena de momentos sorprendentes Hijo de su No he arreglado la La El aire acondicionado O sea Yo que trabajo en el aire acondicionado Ahora sí que como dicen Este Candil de la calle Oscuridad de la casa Es un sabio dicho Pero no Lo que pasa que Ya lo habíamos arreglado Ya le había puesto yo Este Bueno no yo Mi Mi voz Mi patrón Me había ayudado a ponerle aire acondicionado Porque pensamos que Tenía Bajo el frion Y en realidad Pues sí Lo tenía bajo Entonces este Le pusimos Y 24 horas Lo tiró todo Se lo volvimos a checar Y ya no tenía nada Entonces Ahorita Voy a hacer acá Voy a hacer un mandado Tengo que hacer un pago Y de ahí Este Pienso que tendré tiempo Para pasar a un lugar Donde los checan De un amigo De mi patrón Que dice que los checa Por Para 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 Pásele 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 Y a ver qué A ver qué Qué dice A ver Sé Sé que hay escape Ya Ya checamos eso Sabemos que hay escape La La pregunta O la La duda es Este Pues De dónde viene El escape ¿Verdad? Lo pueden ver Llevo aquí En la ventana Llevo una camisa Porque el sol está bien fuerte El día de ahora Este Ah canijo Ahí Este Un incendio Por acá A ver si lo puedo voltear A ver si lo pueden ver El incendio Está por allá Si pueden ver Todo el humadal Andan helicópteros De 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 Agua De De Se puede decir De marina Voy a cruzarme aquí La calle La calle La carretera Es la hora de tráfico Como pueden ver Un trafical Estamos a ¿Cuánto está aquí adentro? No adentro Afuera Está a 100 grados Y bueno Pues aquí vamos Este Vamos Hacer eso Y A ver A ver si se alcanza A ver De dónde está Dónde proviene el fuego Casi siempre Casi siempre proviene De esta área Casi siempre Esa área Es donde casi siempre Viene el fuego Pueden ver Ahí es de la zona De Calexpo Bueno Ojalá y no haya pasado A mayores Sale pues Aquí se ve más claro Sí Sí es de aquí De esta área Esta área Siempre está Está seca Sale pues Nos vemos Correle O la apago ¿La apago? Correle pues O la voy a guardar Correle o la guardo Correle Y Sí Estói loco Pero es por ti Y no me importa Lo que pienses de mi Sí Estói loco Pero es por ti Y no me importa Lo que pienses de mi Ok, lo voy a guardar pues, lo voy a guardar ya Métete pues, mojate Aquí es donde voy a hacer el pago Y como pueden ver, sin querer llegué al lugar donde está el fuego Ahí está la maleza, los helicópteros, echándole agua Y bueno, pues a ver qué Esperemos que no llegue para acá, para las oficinas y las casas que están aquí cerca Se acaban de meter del agua, pero están llorando, miren por el Barney A bañar, guys A bañar Miren los cachetes colorados ¿Caliente? Así se ve el cielo debido a los fuegos forestales que han estado habiendo el día de hoy Y como pueden ver el cielo, este, mira, acá está ya cayendo el sol, si pueden ver la tarde, este, pueden ver, ahí está. ¡Suscríbete al canal!